¡Dragones, ahora! ¡Más intensidad, Martín! Ahí, por ejemplo, la idea es meter dragones al estilo Game of Thrones. Y eso que ves serían montañas. Claro. Es verde. Yo soy un tipo que está metido como en un traje y soy un transformer. Bueno, no sé si... Con partes robóticas y eso. Lo que pasa es que a eso de verdad no llegamos. El pibe que está ahí arriba del cubo va a ser un obro. Ve tres cabezas. El que está ahí arriba de la tarima. Va a ser un obro de dos metros. Me parece que lo que nos sirve es como de guía, de no hagamos esto y buscar otra cosa. ¿No? Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ideas tenemos un montón. Seis, siete ideas más tenemos. Algunas son medio parecidas a estas y hay que buscarles una vuelta por ahí. Bueno. ¿Hacemos eso? Dale. Genial. Bueno. Trata de no... Ahí. Dale. Gracias. Bueno. Bueno, que estés bien, ¿eh? Chau. Dale. No me struggling. No.